Hola compañeros, yo soy Genesis Becerra y en esta ocasión veremos cómo ligar Last Tools a QGIS mediante el plugin de Last Tools específicamente de vuelos LIDAR sin embargo podemos proyectar cualquier nube de puntos que esté en formato LAS con S o LAS con Z lo primero que vamos a hacer va a ser visualizar nuestro archivo LAS dentro de Last Tools con QGIS y después con ayuda de la ortofoto asignaremos el color RGB a cada punto que le corresponde al final publicaremos el resultado en formato web con la ayuda de la librería de Potri Potri es una librería que permite visualizar información de nubes de puntos y otro tipo de vectores en formato web para así compartirlo en cualquier parte bueno pues sin más vamos al QGIS para empezar bueno lo primero que vamos a hacer será abrir nuestro QGIS y mientras este se abre nos dirigimos a la página oficial de Last Tools para descargar los archivos necesarios que harán posible ligar Last Tools con QGIS descargamos el comprimido y mientras este se descarga nos dirigimos a la instalación de plugins de QGIS para instalar precisamente el plugin de Last Tools Last Tools se descarga como una serie de herramientas en la caja de procesamiento de QGIS las herramientas de momento no funcionan porque queremos configurar el plugin para enlazar los archivos que estamos descargando para eso nos damos a la carpeta donde descargamos Last Tools descomprimimos el archivo dentro vienen las librerías necesarias para hacer funcionar Last Tools y cortamos en este caso y pegamos en C para que sea más fácil trabajar con ella para no borrar la carpeta, no moverla, etc. nos dirigimos a la configuración de los proveedores de procesamiento de QGIS nos damos a Last Tools y por defecto ya vienen C sin embargo yo voy a de nuevo redirigir a la carpeta para que no tengan problemas con la configuración de esta manera ya tenemos configurado Last Tools tenemos dos archivos LIDAR.LAST y ORTO.TIF que son los archivos que vamos a utilizar para este ejercicio vamos a visualizar rápidamente el archivo LAST con LASTView corremos el algoritmo y ahí tenemos con colores y en visa 3D el archivo LAST de una nube de puntos recordemos que los archivos LAST también pueden provenir de un LIDAR de nubes de puntos generadas con software fotogramétrico, etc. bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser asignarle el color de la ortofoto el RGB a cada punto de la nube de puntos de LAST con LAST Color seleccionamos nuestro archivo .LAST seleccionamos nuestro archivo .TIF y lo guardamos yo lo voy a guardar como LAST Color.LAST con la herramienta y aquí tengo el archivo resultado LAST Color.LAST vamos a visualizarlo dentro de QGIS con LAST Tools en este caso utilizaremos de nuevo LAST View seleccionamos el archivo .LAST y yo voy a seleccionar el tipo de color RGB para ver de inmediato nuestro archivo LAST con los colores de la ortofoto podemos cambiar el color de la elevación a otra paleta de colores de nuevo al RGB ahora que vamos a hacer vamos a publicar el archivo generado con Potri Potri es una librería para visualizar nubes de puntos ya sea provenientes de LIDAR, de otro software, etc. y también vectores y raster aquí configuramos un poco LAST Publish que nos muestre por defecto la elevación le ponemos una pequeña descripción en este caso yo le voy a asignar QGIS to Potri y selecciono una carpeta de salida ya que me va a generar varios archivos tenemos las librerías, las propias nubes de puntos, los HTML, etc. corro la herramienta me dirijo a la carpeta donde se genera la información ahí tenemos la librería, las nubes de puntos y abro el archivo HTML para así dentro de Potri un visualizador web de nubes de puntos ver la información en este caso estamos mostrando la nube de puntos por medio de colores sin embargo yo puedo cambiar esa configuración ya sea la paleta de colores el rango de las elevaciones para visualizar mejor cambiarlo por ejemplo a un RGB para ver el color real de la zona de estudio una opción que me gusta a mí mucho que es el RGB más los colores de elevación recordemos que dentro de Potri además de visualizar la información podemos medir sobre la información generada en este caso yo voy a calcular aquí rápidamente un perfil lo muestra y aquí tenemos entonces esta es la manera más fácil y sencilla de poder ligar todo el poder de Last Tools dentro de QGIS visualizar nuestra información filtrarla, limpiarla, gestionarla ya sea las de un lidar o las de una nube de puntos bueno como ver es muy fácil la gestión del plugin de Last Tools dentro de QGIS ha mejorado mucho el desarrollo en este sentido y recordemos que la nube de puntos que les mostré viene de un producto generado con vuelo de dron en Agisoft sin embargo pueden utilizar cualquier nube de puntos en formato last ya sea de Agisoft, Pits4D o software especializado de fotogrametría también pueden utilizar el lidar publicado por ejemplo por el Inegi o cualquier otro instituto geográfico que existe el progreso es realmente rápido o no se necesita una gran computadora sin embargo para grandes datasets de datos pues sí que se necesita además Last Tools está restringido a cierto número de puntos por procesamiento cualquier información se las dejo en la descripción del video síganme en las redes sociales suscríbanse y denle like gracias